buen día y como me decía la aplicación cuando la estaba abriendo recuerde saludar a los que van a escuchar esta transmisión en diferido hola hola desde hace cuánto que nos escuchas déjalo acá abajo en los comentarios en qué lección nos empezaste a escuchar estás suscrito al canal acá al botón suscribir vos sabías que el suscriptor número 5.000 tiene un premio y a mi youtube me dice Marta Fauré se ha suscrito o no vos sabrás Marta si está suscrita o no el suscriptor número 5.000 lo vamos a invitar a que cante junto con nosotros en el karaoke de Volare cada uno canta su idioma no hay problema, puede cantar en portugués versión de Gypsy King exacto en español bueno hoy 30 de septiembre de sábado buen sábado a todo el mundo dice la lección 273 mía es la quietud de la paz de Dios y la reflexión comienza así tal vez estemos ahora listos para pasar un día en perfecta calma mira que amoroso si esto no fuese posible todavía nos contentaremos y nos sentiremos más que satisfechos de poder aprender como puede lograrse un día así si permitimos que algo nos perturbe aprendamos a descartarlo y a recordar la paz o sea date cuenta que te está diciendo si tú mismo permite que algo te perturbe tienes que aprender también a descartarlo y a recobrar la paz tú mismo yo no te la puedo quitar te dice Jesús no me pidas eso solo necesitamos decirle a nuestras mentes con absoluta certeza con absoluta fe mía es la quietud de la paz de Dios y nada podrá venir a perturbar la paz que Dios mismo le dio a su santo hijo sabés que estaba pensando alguna de las chicas del grupo viste que nos ven todos los días que nos acompañan y a todos los que nos ven todos los días que no están en el grupo con nosotros esta es una buena lección para es una lección salvavidas para rescatarte de esos pozos depresivos que el ego te vende de estar sola no tenés trabajo sos una basura no sabés por un coño matate tirate un puente nunca vas a conseguir pareja menos que menos dinero vas a tener toda la vida pobre un coño empezá a calmar tu mente diciendo mía es la paz de la quietud mía es la quietud de la paz de Dios y la oración dice así padre tu paz es mía ¿qué necesidad tengo de temer que algo pueda robarme lo que tú has dispuesto sea mío para siempre? no puedo perder los dones que me has otorgado ¿cuáles son los dones? para algo Gabriel Flores es bueno ¿verdad? tú tienes capacidades aquí cualidades aquí bueno puede ser sí ¿y para qué sirve eso en el plan de Dios? o sea tú has hecho un inventario de tus capacidades de tu Dios te guarde que tienes aquí o sea yo he probado las empanadas que hace mi hermano y quedan buenísimas les cuento yo no sé si serán las mejores de Argentina o del o del Río Grande del Sur o serán las mejores del Álmine pero son las mejores de las mejores que he comido qué grande y ahí está ahí está parte de utilizar o sea cuando tú pones tus capacidades en función del plan de Dios en ser útil eso empieza eso adquiere un propósito santo y dice no puedo perder los dones que me has otorgado por lo tanto la paz con la que con la que agradeciste a tu santo hijo sigue conmigo en la quietud y en el eterno amor que te profeso amén mía es la quietud y la paz de Dios bendiciones para todas y todos buena domenica mañana hoy buen sábado nos vemos mañana adiós nos vemos chau